Palabras vivas era el programa. Palabras vivas. Que ha venido por aquí y va por otros pueblos. Salió ella y otra señora hablando. Y otra mujer. No, una... Bueno, pero hablando son esto y los otros. Las dos allí sentadas debajo de... Con el circo. Palabras vivas. Lo que no sé... Cuando lo... Muchas cuantas de mujeres también lavando. Cuando lo pusieron... Es que no me acuerdo. Pues en octubre no fue. Cuando lo... Cuando lo pusieron aquí. Ah, sí, lo grabaron en... En junio. O en agosto. Después de San Juan lo grabaron. En junio. Y lo dieron en octubre o por ahí. Sí. Así que más o menos... Lo buscó en el canal de Extremadura. Eso sí, lo busco. Palabras vivas. Palabras vivas. Eso sí, me hacía falta el título. Para encontrarlo. Y salió el pueblo de Herrera y... ¿Cuál era el otro? El Ciclavín. Ciclavín. El mismo programa, dos pueblos. Un trozo de aquí y otro otro. Uy, esa gente también... Ciclavín nos han dicho... Cuando estuvimos por Piedras Alvas y Zarza y tal... Será por ahí, no me imagino. Es más o menos. Es para el otro lado del embalse. Nos quedamos en Alcántara. Dormíamos en Alcántara, recogíamos el coche y íbamos visitando. Segura, Piedras Alvas, tal. Y todo el mundo nos decía, en Ciclavín tienen una manera de hablar muy particular. Hablan, hablan. Las palabras. Las palabras, que vamos, que si no lo estás viendo en la tele te traducen. Cuesta entender. Hay cosas que no, no, no. No, no, no sabíamos, no. Es verdad. Y allí dicen, cantaba una mujer y dice, estoy harta de mirar, estoy harta de mirar por el camino y no veo de venir, pero unas cosas así le dan... Le dan una caída a las palabras un poco. Me veo de venir, de venir y una cosa así. Ah bueno, venir. Sí, venir. Venil. Dice venil. 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 Una palabra muy rara, sí. Bueno, para nosotros también, todo eso, lo vemos como algo súper interesante. Claro, eran personas mayores, también hablan, eran las personas mayores. Me imagino que los jóvenes no hablaran así. Pues es lo que suele suceder. Si tienen esa forma de hablar, sí lo hablan. No, pero hombre, la gente joven que ya está estudiando, no creo. No es tanto por estudiar en sí, sino porque normalmente hay un colegio por cada no sé cuantos pueblos y un instituto por cada no sé cuantos colegios. Entonces en el instituto todo el mundo se mezcla unos con otros y se produce un efecto digamos igualador. Mira, el de Valencia. El de Valencia va, Cerillo, Herrera, Santiago, Carvajo, Membrío, Salorino y toda la Campiña. Los otros pueblos que hay ahí. En el instituto de Valencia. Que hay que pasar por ahí, ¿no? Ah, sí. Por Valencia pasamos, sí. Estamos en Castellavide. Y cómo dormir ahí tan lejos. ¿Y dónde más hablan así? Se habla en castellano, pero que sea distinto de cómo se habla aquí. No sé. Por aquí. No sé qué en Salorino hablan así y Membrío también hablan. Hablan castellano. Hablan también un poco... Son palabras, es que usan palabras... Ve, por ejemplo, ese de Coquina. Yo eso en mi vida lo había oído. Coquina, ¿verdad? Sí, sí, sí. La mariquita esa. La mariquita. ¿Vosotros cómo decís mariquita? En... Vale, entonces es un poco distinto. Hablábamos ayer, ¿no? Parece que el castellano que se habla aquí en Herrera, vamos a decir Herrera, de Ferreira, ya que estamos en castellano, es como más... Menos extremeño que otros pueblos, ¿no? Sí. ¿A qué se puede deber eso? No lo sé. Totalmente distinto. Porque tú, bueno, mismo... Cedillo, bueno, sí. Le dan esa caída, pero... Pero no hablan como nosotros. Cedillo le dan... Los que hablan castellano no hablan como nosotros. Con las S. Le dan así esa caída. Pero no sé, no es porque seamos nosotros, pero aquí se habla mejor. Bueno, no es porque vaya yo a decir que aquí se habla mejor. No. Aquí se habla mejor, no sé. Allí le dan una... Y, por ejemplo, los que hablan castellano hablan como con algunas personas, ¿no? Le dan el acento. Y muy vasto. Hablan muy vasto. Muchas S, pero muy vasto. No sé si me explico bien. Eso ya, si vais algún día, ya... Sí, claro, tendríamos que... Y habláis con gente distinta, ya más o menos lo entenderéis. Y, sin embargo, Santiago y Carvajo hablan totalmente distinto. Valencia también no hablan muy bien. Pero Santiago tampoco no hablan exactamente como hablamos nosotros. No, 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 no. También da una... Chacho, chacho, quita de aquí. En vez de decir... Escucha, escucha, escucha este. ¿Sabes? ¿Cómo decía la niña de la... La María? ¿Cómo decía que había dicho su padre? Sí. ¿Cuál sí? Tenemos que... Nos tenemos que dir... Nos tenemos que... O aviar. Nos tenemos que aviar. O aviar. Aviar es... Aviar... Arreglarse. Es como arreglarse. Por ahí por eso puedo hablar así. Hagan... Muy distinto a nosotros. Nosotros no usamos esa palabra. Era un... No sé, vamos a ver. Era un borrego... Un borrego que se estaba... Que se había ahorcado en un alambra. ¡Ah! Ahí está, ahora. Ahogado. 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 Es ahogado. Sí, sí, sí. Se ha enganchado en el alambre. Y se ha ahogado. Nosotros, ¿no? Pues ellos dicen... Ha juegado. Que se ha juegado. Y la niña, que su madre es de aquí. Y habla como nosotros. Claro, el padre es de allí. Y la niña, claro, lo que le oye a su padre es una niña de 3... 4 años. Pues claro. Pues le dice... Dice lo mismo. Y la madre le dice... Así no se dice. Se dice así. Y la niña, claro. Ella es pequeña. Sí. Claro. Lo mismo dice de una manera que lo dice de otra. Sí, o... Sí, pero ella recalcó. El papá ha dicho que ha jugado, pero ha jugado. Y dicen, por ejemplo, zanahoria y cosas así. No. 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 Zanahoria no. No, la zanahoria no. No, no, no. No, no. Con la G o con la... No. Por ejemplo, la G. Dicen la G. La G. La J. La J. En vez de decir, nosotros... Como más suave, digamos. Sí. Y nosotros decimos, por ejemplo, la J, jarabe. Y a lo mejor dicen, esa gente de Santiago por ahí, el jarabe. El jarabe. El jarabe. Ajá. El jarabe... Nosotros pronunciamos las S, y... Hombre, las S. Las palabras cuando terminan en S, bueno, algunas sí, otras no. Ajín. Ajín que... Ajín. Ajín. Ajín que, por ejemplo, se dice en Valencia en Alcántara. Pero... Lo dicen como... Así que... Vamos a ver... Así que... Así que... Ajín... Ajín. Eso lo entendemos porque se mueve por aquí, pero vamos que... Sí, se entiende. Sí, sí. Son pronunciaciones. No... No es... No es otro guión. Es... No, no es una manera de hablar. Pero no deja de ser curioso que, por una parte, existe ese ferreireño tan característico y que, por otra, el propio castellano que se habla, que de alguna manera se superpone al ferreireño, y también sea así particular. Y cuando dices, por ejemplo, que se habla mejor, me imagino que te refieres a que se habla más parecido al estándar, al patrón normal, al castellano de Castilla, digamos, de Valladolid. No tanto, pero porque esos ya hablan más... Sí, sí. Sí, los de Valladolid, por ejemplo, hablan más... Más finos, Salamanca, esa gente... Pero yo creo que el único pueblo de por aquí, de esta zona, que hablamos así... Que más se le acerca, ¿no? En ese sentido. Y mira dónde estamos metidos, que estamos metidos en... Pues aquí en Portugal. Por eso es curioso, porque están muy lejos. Claro, claro. Y nada, esos pueblos todos, bueno, yo, de Salorino para allá, ya esos pueblos ya no los tengo muy... Los conocemos de paso, vamos, no sabemos cómo hablar esa gente. Pero en Cáceres Ciudad, ahí también no hablan bien. Hablan también con la E, la J... En Cáceres hay mucha gente que no son de Cáceres. También, será que hay mucha gente que no son de allí. Y los cacereños, cacereños, tampoco no sé cómo hablan... Mi hermana estuvo trabajando en Cáceres, muchos años. Y a lo mejor cuando hablaban con ella por teléfono, le preguntaban si eran extremeñas. ¿Tú eres extremeña? Sí. Joder, pues no lo pareces. Habla como yo, como nosotros, como estamos hablando ahora. Y le decían eso, que, joder, si es que parece, parece castellana, parece de por ahí de Castilla. Pues sí, 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 eso es curioso. Pues somos extremeñas y casi rozando mal pita. Joder, rozando y... Y casi motoreses, ¿no? No, hombre, pero no tenemos familia portuguesa, ¿no? No. No, pero digo, por la situación, ¿no? Sí, no. El de hacer así un pico metido para dentro de Portugal. Sí, hombre, por todos lados, nosotros por todos lados. Y es que estamos metidos en el piquito ese del mapa, que se ve... Sí, sí, sí. El último es Cedillo. Cedillo. Es lo último que queda, ya. Nosotros un poquito más acá. Y Cedillo está rodeado. Allí, rodeado de Portugal. Y es calvaje, se ve. Pueblos por ahí y pueblos por aquí. Sí, 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 es así. Y entre las personas más jóvenes y las personas de más edad, las que hablen castellano, ¿se nota diferencia en la manera de hablar o más o menos...? No. No, aquí no. No. No se nota diferencia. Entre, por ejemplo, yo y más jóvenes que yo, ¿Y más mayores? No, no, no. No. Salvo, por ejemplo, mi madre y esta señora, no. A lo mejor, salvo, por ejemplo, una persona de ochenta y tantos años, o noventa, a lo mejor ya no habla igual. Pero bueno, a lo mejor será por la edad o... ¿Sabes? O porque habló siempre ferreireño y nunca aprende mucho castellano. O a lo mejor también porque habló siempre así. Sí, aquí se ha hablado el ferreireño y el castellano. Todo el mundo se ha hablado el castellano. Pero quiere decir que si se nota la manera de hablar, por ejemplo, mía, a la de otras personas mayores. No. Se mantiene más o menos un... Sí, sí, sí. Están, las mismas palabras, sí. Vale. Y no hay palabras de estas, como por ejemplo, hacha. En algunos pueblos... No, aquí no, aquí está. Aquí no, aquí no, hacha. El hacha le dicen al hacha. Aquí, por ejemplo, se dice como suena, hacha. Es un poco parecido a lo de ahogado. Ahogado, claro. Donde va la h, va una g. Hacha, higo. Higo. Por eso preguntaba un poco de Zanahoria, a ver si... No, no, ahí no. La h, intercalaba. Pero ese no es aquí, ¿eh? No, no, él sabe que no está. Sí, 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 aquí no, aquí no. La h, higo, la higuera... ¿Dónde? ¿Dónde se dice? No, no, no. Nosotros aquí progresamos la g, la j y... Cada cosa como es. Sí, sí. Eso es por aquí, ¿no? Eso es por dónde, por dónde es eso. Hacha, higo. Eso es por San Vicente, por aquí. Sí, por la parte de Badajoz. Muy cerca de aquí, ¿eh? Es otra cosa que iba a preguntar, porque hablábamos de Cáceres y Badajoz. ¿Cómo hablan en Badajoz? ¿Se notan diferencias aquí? Sí, muchas. Yo creo que sí. ¿Uno sería capaz de identificar... San Vicente... Uy, usted es de Badajoz. Sí, 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 sí. Si lo sentimos de hablar, sí. San Vicente, por ejemplo, estaría a 10 o 12 kilómetros de... De donde pasáis vosotros, de Valencia. Y San Vicente hablan... Uf. Eso. Hacha, higo, higuera. Que... Dicen razón. Que jaces. Que jaces. Que jaces. ¿Sabes? Sí se nota. Y se crea que... Y se crea que la chaviera no es de mi tierra. Y alburquerque habla con... En vez de decir manzana, es manzana. Ya se sean por ahí. Cereza, pero hablan muy bien. Eso es de Alburquerque, ¿no? Sí. ¿Es de la codosera, no? No, yo soy de Alburquerque. No, yo soy de Alburquerque. En la codosera... Yo no me he conocido, son así, la gente... Que hemos conocido gente de por ahí. En la codosera, sí. Yo también creo que igual sí. Creo yo recordar, ¿eh? Sí, igual también. He ido a tantos sitios que ya la memoria... Igual también se se ha hecho. Pero creo que sí. Zapato, cinco... Sí. Creo que sí. Pero en la mujer que sí, me pierde mucho. Sí, sí, sí. Manzana, cereza, ceruela... Pero bueno, aquí no. Nosotros aquí las consonantes las pronunciamos como son. Es que Miguel... Cinco es cinco y seis es seis. Sí, sí. Cinco, seis. Se distingue. Es que aquí... No, pero es muy poca gente. Me acuerdo que la María, mi prima María Chinguña, empezaba a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cuando llegaba a la once, 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 doce, trece, catorce... ¿Pero en castellano? Quince y dieciséis. No, ella lo decía en chapurrao. ¿Claro? Quince, quince y dieciséis. Ahora estamos hablando en castellano. Ya, ya. Pero lo estoy diciendo para que lo... Sí, 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 sí. Ella decía quince y dieciséis. Pero en castellano... Pero eso es como vosotros. Sí. Pero yo no... Pero en castellano no se dice como vosotros. Hablando en nuestro chapurrao, yo no digo quince. Digo quince. Ah, o sea, si no lo se había pronunciado. Esa es que hablaba así. Yo digo quince, digo quince. Y ella decía quince y dieciséis. Eso es más portugués. Eso es más portugués, creo yo. Entiendo, entiendo lo que está diciendo. Sí, sí. Y decía zapato, por ejemplo. Claro. Cuando lo normal en ferreireño es zapato. Zapato. Vale, vale, ya lo entendí. Sí, sí, sí. En ferreireño es zapato y en castellano es zapato. También. Hay cosas que son igual. Vale. Sí, señor. Y bueno, te lo pregunto solo para que quede grabado porque ya hemos hablado de esto. El ferreireño lo entiendes cien por cien. Sí. Sin ningún tipo de dificultad. Perfecto. Y lo que llamamos nosotros competencia activa. Es decir, y hablarlo. Y es perfecto. Bueno, si yo me pusiera a hablar, sí lo hablaba, pero no le daba esa caída que le dan ellos. Porque yo no estoy acostumbrado a hablar eso. Yo, por ejemplo, yo sé decir palabras así como el ferreireño, pero yo no le doy la caída, por ejemplo, que le da mi madre. No lo pronuncio tan bien, porque no lo he hablado nunca. Falta de práctica. Claro, será eso lo que será. Y el portugués. ¿Entiendes bien el portugués? Sí. Pues está más el ferreireño, ¿no? Algunas cosas sí, pero otras no. En portugués algunas cosas sí, otras. Ya te digo, en un matrimonio que hay aquí, yo a ella la entiendo perfectamente, pero a él, algunas cosas me pierdo. En portugués una tinaja se dice una talla, ¿no? Una talla. O tinaja también. Tinaja, tinaja, tinaja. Si es de estas del agua, por lo menos una malpica, creo que la llaman talla. Talla. Las de que son de barro, que se tapan con un platito por encima. Ah, creo que la llaman, creo, recuerdo que la llaman talla, sí. Talla. Es que yo, estuvimos también en el campo con una señora que es de Cedillo, pero el marido era portugués y entonces, ahí tenían ya el cambio de palabras, ¿no? Y ellas decían, a talla, porque a talla, a talla. Y ellos decían, ¿y qué será la talla? ¿y qué será la talla? Hasta que ya un día, no sé cómo, le pregunté, digo, bueno, ¿qué es eso de la talla? Que yo no sé qué es eso. Pues es la tinaja, la tinaja. Claro, pero esas cosas yo no sé de lo que es. Ella, por ejemplo, más o menos te diría. Porque le he oído, le he oído también. Yo no te diría ni idea, vamos. En general, para los que hablan ferreireño, imagino que es un poquito más fácil entender. Claro. Yo es que hablo. Yo lo entiendo perfecto, pero a lo mejor el portugués, algunas cosas me... Ella algo chapurrea es el portugués. No. No. ¿Y cuando vas a Portugal, cómo haces? Pues hablamos castellano. Cuando van ellas, por ejemplo, con esta gente... Con esta gente... ¿Hablan con ellas lo que se hacen? Con esta gente... Porque en una fiesta que se hace aquí, el 1 de mayo, que vienen ellos aquí... No, mentira, perdón. El 1 de mayo vamos allí todos. El pueblo de aquí, de Rera, vamos allí. Sí, que estamos como hermanados los dos pueblos. Nosotros hablamos castellano y ellos hablan portugués. No, pero sí, sí se entiende. Algo se entiende, sí. Sí.